Desde el albor de los tiempos, el hombre ha soñado con surcar los cielos como las aves. Escobas, alfombras voladoras o alas de pluma han sido los instrumentos que la imaginación humana ha utilizado para cumplir su sueño de volar. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando las máquinas más ligeras que el aire permitieron a la humanidad cumplir su sueño. En 1709, el sacerdote luso nacido en Brasil, Bartolomé Lorenzo de Guzmán, diseñó y construyó la primera nave que utilizaba aire caliente para elevarse. Ante el rey Juan V de Portugal, la nave llamada Pasarola se elevó cuatro metros sobre el suelo. La Inquisición, sin embargo, acusó a Bartolomé de herejía y tuvo que huir a España, donde murió en 1724, a los 39 años, por lo que no han quedado planos ni dibujos de su invento. Los fabricantes de papel hermanos Montgolfer observaron como las bolsas de papel invertidas sobre una llama ascendían en el aire. Diseñaron con seda y vino el primer globo de aire caliente, la Montgolfera, que se elevó hasta 250 metros el 14 de diciembre de 1782. Tras diversos experimentos con animales, el 21 de noviembre de 1783, Pilatres de Rossier y Márquez Darlans realizaron el primer vuelo tripulado. Se elevaron casi mil metros durante 25 minutos recorriendo nueve kilómetros. La dificultad de mantener el aire caliente hizo abandonar estos aerostatos. Descubierto pocos años antes y con mucha mayor fuerza ascensional, que el aire caliente, pronto Jake Charles diseñó un globo de hidrógeno, más desarrollado que la Montgolfera. En 1785, en un globo de hidrógeno, Jean-Pierre de Blancard y John Jeffries cruzaron el canal de La Mancha, aunque llegaron con poca ropa. El transporte en globo se popularizó a lo largo del siglo XIX, hasta tal punto que el gran Julio Verne le dedicó dos de sus novelas de aventuras, La Isla Misteriosa y Cinco Semanas en Globo. Los aeronautas solo podían subir y bajar el globo, sin controlar su dirección, hasta que Henry Riffaut diseñó el primer dirigible con un motor a vapor. Ferdinand von Zeppelin perfeccionó el diseño del dirigible rígido, que ha pasado a denominarse Zeppelin, y comenzó su explotación comercial. Hasta los años 30 del siglo XX, el dirigible Zeppelin fue el amo indiscutible de los cielos, uniendo de forma rápida Europa y América. El accidente del dirigible Hindenburg, el 6 de mayo de 1937, cuando llegaba a Nueva York, y en el que murieron 36 personas, supuso el fin de la época dorada de los dirigibles. El empleo de globos de helio, menos inflamable que el hidrógeno, para la investigación atmosférica y espacial, ha continuado hasta nuestros días. El desarrollo, por ellos, en los años 50 del siglo pasado, del moderno quemador de propano, dio un nuevo impulso a los vuelos en Globo. Los aerostatos modernos se emplean fundamentalmente con fines publicitarios, recreativos y deportivos. Pero nuevas empresas plantean y diseñan modernos dirigible para el transporte de cargas y pasajeros. Los aerostatos modernos dirigible para el transporte de cargas y pasajeros. Los aerostatos modernos dir único.